Queridos hermanos, al terminar nuestro año litúrgico cristiano, para la Iglesia termina hoy, de que ocho días iniciamos el 2021, con el primer domingo del Adviento, nuestra preparación espiritual a la Navidad. Al terminar nuestro año litúrgico cristiano, proclamamos a Cristo como nuestro Rey y Señor. Y muy justo, si a lo largo del año hemos celebrado sus distintos misterios, su nacimiento, su pasión, su cruz, su muerte, su resurrección, su ascensión gloriosa a los cielos, la venida de su Espíritu Santo, muy justo decía que hoy, el último domingo, lo proclamemos como nuestro Rey, el Rey y Señor de la creación, el Rey y Señor de nuestros corazones, el Rey y Señor de nuestras familias, de nuestros hogares. Por eso, hoy hemos cantado, que viva mi Cristo, que viva mi Rey. Toda la Iglesia Universal celebra esta fiesta tan hermosa de Cristo, Rey del Universo. Por eso, como nos decían en la primera munición, a la primera lectura, el profeta Ezequiel nos presenta a un Dios como un pastor, como un pastor bueno, bondadoso, una imagen que Jesús recogerá para presentarse a sí mismo como nuestro buen pastor, el que da la vida por sus ovejas, el que conoce a sus ovejas. Será el mismo Dios quien saldrá a buscar las ovejas, a cuidarlas, a curarlas y a vendarlas. Así nos dice, pues, la primera lectura. Yo mismo iré a buscar a mis ovejas y velaré por ellas. Así como un pastor vela por su rebaño, cuando las ovejas se encuentran dispersas, así velaré yo por mis ovejas e iré por ellas a todos los lugares por donde se dispersaron un día de niebla y oscuridad. Yo mismo apacentaré a mis ovejas, dice el Señor. Buscaré a la oveja perdida. Haré volver a la descarriada. Curaré a la herida. Robusteceré a la débil. Y a la que está fuerte, la cuidaré. Yo las apacentaré con justicia. Hoy, en esta fiesta de Cristo Rey, la imagen, pues, es de Cristo, buen pastor, que conoce a sus ovejas, que da la vida por sus ovejas, que las llama por su nombre. San Pablo, en la segunda lectura, nos presenta el centro del Evangelio. La resurrección de Cristo, que destruye el pecado y aniquila la muerte. Y desde entonces, es Cristo la causa de la resurrección de los muertos. Nosotros predicamos a un Cristo muerto, pero también a un Cristo resucitado, vivo, glorioso, presente en medio de su iglesia, que está en su iglesia, que guía a su iglesia. Cristo le entregará el reino a su Padre, para que Dios sea todo en todas las cosas. Pero su reinado no es de este mundo, nos dice la liturgia de la iglesia de este día. Su reinado no es de ejércitos, de escoltas, de, no, su reinado es de gracia, de verdad, de justicia, de paz, de amor. Cristo resucitó, y resucitó como la primicia de todos los muertos, porque si por un hombre vino la muerte, también por un hombre vendrá la resurrección de los muertos. Y el Evangelio de Mateo, nos presenta a Jesús, como Señor y Rey en su trono de gloria, dispuesto a dar una sentencia final para la humanidad. San Mateo, en la tercera lectura, nos presenta y comenta para quienes serán las sentencias favorables. Cuando venga el Hijo de Dios, dice la tercera lectura, rodeado de su gloria, acompañado de sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Y entonces serán congregadas ante Él todas las naciones, y Él apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el Rey a los de su derecha, vengan benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber, era forastero y me hospedaron, estaba desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, encarcelado y fueron a verme. Y le responderán, ¿cuándo hicimos eso contigo? Y el Rey les dirá, yo les aseguro que cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Y luego, dirá también a los de la izquierda, apártense de mí malditos, vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque estuve hambriento y no me dieron de comer, sediento y no me dieron de beber, era forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y encarcelado y no me visitaron. Lo decisivo pues es la compasión. El Papa con mucha frecuencia nos dice que Cristo es el rostro misericordioso de Dios nuestro Padre. Porque al Padre no lo conocemos, a Dios no lo conocemos, pero a Cristo sí lo conocemos. Lo conocemos nosotros por sus sacramentos, por su iglesia, por su evangelio. Sus paisanos en su tiempo lo conocieron físicamente. Él es el rostro misericordioso del Padre. Él nos muestra al Padre. Por eso, queridos hermanos, lo definitivo es lo que uno hace, no lo que dice. Más aún, lo que se dice siempre necesitará una práctica decisiva del amor misericordioso ante quienes más sufren. es el modo más importante de ser fiables y competentes. Las necesidades que son muchas y sobre todo actualmente en nuestra sociedad, representan los sufrimientos de los más desprotegidos. Son necesidades extremas que si bien cualquiera las experimenta en algún momento de su vida, no todos las padecen con la misma intensidad ni en circunstancias idénticas. Estas necesidades piden, según el Evangelio de Mateo, una reacción de parte nuestra que supone una tensión solidaria que se ocupe de saciar el hambre y la sed, de acoger y vestir al mismo tiempo. También pide un acompañamiento fraterno, pues hay necesidades que no se pueden solucionar directamente. Por ejemplo, la enfermedad, la situación que estamos viviendo hoy, pero con nuestra oración, con nuestro cariño, con nuestra presencia, podemos acompañar a nuestros hermanos enfermos, a las familias que han perdido a un ser querido, que tienen a un ser querido enfermo. El discípulo de Jesús solo puede estar a la altura de lo que se le pide si combina solidaridad con cercanía, asistencia adecuada con presencia. Esta reacción supone que quienes más sufren son presencia del Señor. Por eso dice el Evangelio cuánto lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Aprovecho que está nuestro querido consejo diosesano del apostolado de los laicos. Hoy es el día del laico. Es su fiesta, la fiesta de Cristo Rey. Es la fiesta de nuestros movimientos. Cada año en esta fiesta están todos nuestros movimientos de iglesia. Aprovecho para agradecer todo lo que han hecho en este tiempo de pandemia por nuestros hermanos. Por ejemplo, los comedores Palafox. Le agradezco a Renovación carismática carismática católica que está al pendiente del comedor de aquí de la Nueva Oriente 5, dándole de comer a nuestros hermanos que no tienen que comer durante todo este tiempo. Antes, pero durante todo este tiempo de pandemia se han mantenido fieles dando de comer al que no tiene. O las damas vicentinas que están en la parroquia de la cruz o a los demás movimientos de iglesia que están en los otros comedores de las otras parroquias. Gracias porque ese es un, como decía, un testimonio de su entrega y trabajo para que el mensaje divino de salvación sea conocido y recibido por todos los hombres. El día de mañana, si Dios quiere, sale un envío de Cáritas hacia Tabasco para también ser solidarios con aquellos hermanos que están sufriendo y a través de todos los obispos de México también solidarizarnos con nuestros hermanos centroamericanos de Honduras, de Guatemala, del Salvador, de Nicaragua, que también están sufriendo y se añade a la enfermedad el sufrimiento de la necesidad, del hambre, de las inundaciones por eso decía, lo decisivo es la compasión, lo definitivo es lo que uno hace, no lo que dice. Gracias, queridos laicos, por estar presentes. No tenemos por qué publicarlo, pero lo están haciendo, por estar presentes y atentos a las necesidades de nuestros hermanos que más están sufriendo. Por eso decía, hoy quiero ofrecer esta Santa Misa por todas estas familias. Las cantidades o las cifras son escandalosas. Más de 100 mil muertos en México, más de 60 mil muertos por la violencia en México. Vivimos, como decía en los domingos anteriores, una cultura de la muerte y como católicos, como hijos de Dios, como hijos de la Iglesia, no tenemos que acostumbrarnos, no tenemos que globalizar, dice el Papa, la indiferencia ante estas necesidades. No más muerte a la muerte, no más sufrimiento al sufrimiento, no más dolor al dolor. Cuidemos, pues, nuestra salud, nuestra vida, y demos la salud y la vida de los demás, de nuestras familias y de nuestros demás hermanos. Pues eso le vamos a pedir al Señor en nuestra celebración eucarística. Por todos los que están sufriendo por la enfermedad, por la pérdida de algún ser querido, pero por todos los que están sufriendo en el sureste, nuestros hermanos que están desde hace 12, 15 días inundados, viviendo en las azoteas o nuestros hermanos centroamericanos, que el Señor los ayude, que el Señor los bendiga, los socorra y que nosotros en esta fiesta tan hermosa podamos seguir proclamando a Jesús como nuestro Rey. El próximo domingo, repito, iniciamos nuestro camino para prepararnos espiritualmente a la fiesta del nacimiento de Jesús. Pues con esos sentimientos, queridos hermanos, vamos a continuar participando en nuestra Santa Misa Dominical.